Hola, hola, buenos días, mi gente bonita, aquí saludándoles hoy por la mañana. Buenos días, hoy, sabadito. Mira, aquí vamos ya de rumbo al trabajo, amaneciendo. Gracias a Dios por un día más. Vamos de azulito, vamos bien salvadoreñas. Y pues deportiva, hoy es un día deportivo. Muy deportiva, cómoda. Y pues dije, no, pues les voy a saludar como están aquí mis amigas, mis compas. Son las seis y veinte. Me dormí hoy, dormí un poquito más. Siempre se madrugara a las cinco y media, seis de la mañana. Hoy quise madrugar. Así es que dije, voy a saludar a todos, a todos. ¿Qué tal? Desearles un feliz día, desearles lo mejor para hoy, sabadito, fin de semana. Para todas aquellas personitas que trabajamos duro, que madrugamos, ¿verdad? Que batallamos día a día, que salimos a ganarnos el pan de cada día, ¿verdad? Eso. Y para las que descansan, las personitas que descansan, que pasan en casa, pues los provechitos, que descansen, que aprovechen, que cocinen rico, ¿verdad? Pero ya, ni bien, ni modo. Para los que madrugamos, pues echarle ganas, mi gente. No se me achicofales. Hay que echarle ganas, hay que darle, hay que darle con todo. Así son las cosas. Yo aquí, mire, tranquila, me levanté a las seis. Dejé mi alarma. Yo sé que está un poquito más claro, pero yo dije, voy a grabar, yo sé que se va a ver. Porque cuando está oscuro, yo no puedo ni, o sea, no puedo manejar ni ir conversando así en cámaras. Todo está en silencio, está calmado. Ya viene lo que es el día de acción de gracias, que decimos nosotros los hispanos, ¿verdad? Es el jueves. Y aquí no hay descansos directos, trabajar derecho hasta ese día. Porque ese día es más, más busy, más ocupado, más lleno. Donde las personas se preocupan más por comprar su pavo, por comprar para cocinar. O la mayoría no cocina, créanme. Compran su comida ya hecha y por eso es que a veces nos ponemos bien busy. Más que todo para las personas que trabajamos en supermercados, ¿verdad? En tiendas. Nos ponemos bien, bien, bien busy. Así es que, pues mi modo, yo ya estoy llegando. Y como dicen, yo no sé si me puedo parquear más adelante o qué onda es este güey. O me parqueo al otro lado. Anyway. Aquí el parqueo es... Es despeluzante. No era la vuelta aquí. Entonces, se pone lleno. Ya vienen los días mejores. Ya a partir de este fin de semana, me imagino que ya hay movimiento más exagerado. Hasta llegar hasta el día jueves, ¿verdad? Para quedar de este lado. Parqueándome. Ya el jueves, pues, todo mundo en familia, compartiendo. Como decimos, el día del pavito. A mí me encanta el pavo. Yo soy una de las personas que yo no me pierdo comer pavo. Me encanta mi pavo. ¿Verdad? Y me encanta todo. Así es que es lo mejor que puede haber. Y también estar en familia, con los hijos. Ya que es un día donde uno está en gracia de Dios. Siempre está en gracia de Dios. Siempre estamos. Pero es un día donde todo el mundo, pues, festeja al nivel mundial. No mundial. Estados Unidos. Estados Unidos. No puedo decir mundial porque en El Salvador, en otros países, no se celebra esto. ¿Verdad? Entonces, no puedo decir mundial. Es solamente en Estados Unidos. Aquí en United States. Aquí, ¿verdad? Así es, mi gente. Con buena actitud. Buenas ganas. Con energía. Pero ahí vamos. Echándole ganas. Aquí estoy frente. Ya llegué a la tienda. Ya estamos aquí. Miren, voy de azulito. Me puse hoy deportiva. Yo dije, guachos. Guachos. Y yo voy salvadoreña. Y también voy, miren. Ya les voy a mostrar. Voy con zapatos. Americanos. Salvadoreña y verso América. Así es que yo amo los dos. Para que vean que yo soy fiel. Yo soy fiel a mi país. A mis dos países. Entonces, así es. Así es, mi gente bonita. Entonces, pues, la verdad. Me da gusto saludarles hoy por la mañana. Ya tenía tiempo que no grababa. Que no hacía videos. Que no les saludaba hoy por la mañanita. Pero voy a empezar a hacerlo para que ustedes no empiecen a verlo. Y, pues, como les digo, me dio gusto saludarles. Desearles un feliz día. ¿Verdad? Y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Que me los proteja. Que me los cuiden. Me los lleve y me los traiga a salvo casita. A mí también. Y, pues, como siempre, deseándoles lo mejor. ¿Verdad? Y, pues, echarle ganas. No se me chicopague. No se me caiga. Y hay que seguir trabajando para la familia, para los nuestros, para todos. Yo creo que ya está clarito aquí. Ya amaneció. Bien. Ya está claro. Son las 6 y 32. En 5 minutos más entro yo a la tienda. 5 y 40 voy a entrar. En 10 minutos. Porque voy a terminar. Mentira, sí. Recuerden que para los que trabajamos fin de semana, pues, hay que agarrarlo por el lado positivo y amable. No nos queda de otra que asimilar que tenemos que trabajar. Porque, bueno, si no fuera porque queremos cumplir un sueño, cumplir una meta, fuera diferente, vea. Yo me tomara dos días libras, fíjense. Nada me cuesta, pero la verdad, pues, las cosas no me van a llegar. Ahora sí, por así, tengo que echarle ganas. Así es que ya se va el compañero y así está la cosa. Así es que mi gente pueda seguir dándole con todo para todos. Si ahorita usted va a tomar el bus, o va manejando, o ya está trabajando, tenga mucho cuidado, parece que ha llovido, está bien frío, cuídese, cúbrase. No se me vaya a enfermar. Y, pues, aquí las recomendaciones siempre, siempre sigan sus recomendaciones, precaución y toda la cosa para este invierno que viene. Ya estamos comenzando, aquí en los United. Así es que cuídense. Un beso enorme a toda mi gente bonita, de allá, de todos los países, de todos los colores. Especialmente, ¿verdad? Mis paisanos azules. Así es que se me cuidan, pórtense bien, ya sabes, sea feliz, trate de ser humilde, amable, y ahí nos vamos. Seguimos con más videos aquí con la niña Chana Blog. Gracias por acompañarme y muchas gracias por sus comentarios aquí que me he dejado. Con todo cariño.